... Martí, es difícil para cualquier periodista cuando vamos a contar estas historias a los lugares, pues, que se queden ahí, ¿no? Y lo mejor y algo que es importante para nosotros aquí en Tebo de Ecuador es volver donde han estado esas noticias, donde está la gente y que nos han contado también sus historias y sus problemas. Y hoy lo que hicimos fue regresar a Centrovial, a la ciudad de la Centrovial, que está en Durán. Así es, Caro. Estamos poco acostumbrados en Ecuador a que nos miren en general. Por suerte, la misión de este programa es verlos a ustedes, reconocernos todos, pero no solamente eso, sino que nosotros también tenemos como misión volver, volver a verlos. Sabemos que sus historias no se acaban cuando se acaba nuestra cobertura, cuando se apagan las cámaras. En Centrovial, como decía Caro, estuvimos hace unas semanas justamente buscando la historia de Kendri Paez, que es un joven exitosísimo en el fútbol, ya de hecho el Chelsea lo quiere en su equipo. Imagínense el contrato millonario que tiene Kendri. Nos encontramos con esto que ustedes ven en pantalla. Estas son las imágenes de la ciudadela Centrovial en Durán. Estuvieron más de 60 días viviendo así las personas, con el agua hasta las rodillas, agua estancada, agua putrefacta, y las condiciones realmente eran muy insalubres. El olor era casi insoportable. Un tiempo después de esta cobertura, llegó la autoridad, intervinieron con maquinaria, al fin ha bajado el agua. Pero realmente eso deja al desnudo otra situación. Y es que rehacer todo sobremojado es sumamente difícil. Mírenlo. Los moradores de la ciudadela Centrovial, aquí en Durán, tuvieron que soportar más de 60 días vivir totalmente inundados. Ahora, por suerte, el agua ha bajado considerablemente. Pero, ¿cuáles fueron esos estragos que dejó esta inundación? Maestro, ¿las plumas se dañaron aquí del acceso a la ciudadela? Sí, por la cuestión del agua, todo se vino, se quemaron lo que son los paneles de las plumas. Vecina, por fin se puede caminar sin botas en la ciudadela. Claro, pero el olor del lodo de los que han estado tapados de los servicios, todo eso, ahorita está resumiendo el olor. Acá me encuentro con Luis, él es morador de esta vivienda, pero bueno, Luis, acá sacaron las cosas, están limpiando, porque el agua incluso, me indicas que llegó hasta más o menos por este nivel, estaba bien alto. Sí, estaba bien alto, parecía ya esto, una piscina prácticamente la casa. Este es el cuarto que Luis me comentas que prácticamente se dañaron roperos y entre otras cosas más. Se mojó la ropa, todo, prácticamente todo, todo se ha perdido. No hay nada que se pueda decir que se haya salvado. Pero también, Luis, el olor aquí dentro del domicilio es muy intenso. el olor es intenso, ¿por qué? Porque por la humedad y más de calor encima, peor es encierra. Entonces, es lo que esperamos que vengan los tanqueros de agua para poder enjuagar todo y para que todo ya quede normal. Este es el taller de Don Mario, uno de los moradores aquí de la Ciudadela. Prácticamente nosotros estuvimos aquí sobreviviendo, tratando de que nuestra maquinaria no se dañe, pero a la vez también nos ha perjudicado porque no hemos podido dar las entregas inmediatas a nuestros clientes y que lamentablemente algunos los hemos perdido. No se ha podido trabajar al 100% como usualmente lo hacíamos porque con esta humedad que todavía queda no se puede trabajar con seguridad ya que estos son aparatos que funcionan con electricidad. Lastimosamente se dañan lo que es motores de arranque, la cremallera del carro y uno mismo a veces económicamente no tiene, tiene que ponerse a reparar. Pero una cremallera de este carro está más o menos por los 450 dólares solo la cremallera. Hay que ver cómo está el motor de arranque también porque todo eso recibió agua. Clarísimo este informe Ricardo de todo lo que ha pasado aquí. Decíamos que hemos regresado después de un par de semanas y si bien nos has podido contar también es que son alrededor de 50 familias las que sacaron lo que han podido de sus casas se han ido a refugiar en otros lugares y cuando hablo de refugiar hablo de que han tenido que ir a rentar además muchas veces otras viviendas y hay quienes Ricardo hoy vuelven y estás tú con uno de ellos que hoy vuelven a ver sus viviendas van a abrir las puertas y se van a encontrar ¿con qué Ricardo? ¿Qué tal Carolina, Martina? Qué gusto escucharla. Sí, justamente les voy a presentar Anita ella es una de las moradoras que recién hoy es el segundo día que regresa el día de ayer ella prácticamente solamente vino a abrir sus ventanas del domicilio pero antes de mostrarles Anita quiero mostrarles esta casa en esta casa chicas no hay nadie es uno de los vecinos que lamentablemente tuvo que irse buscar refugio en otro lado para estar a buen resguardo porque recordemos que esto estaba totalmente inundado en este domicilio un vecino recién acabó de llegar estaba terminando de hacer la limpieza y así justamente me he encontrado con algunos vecinos que poco a poco están retornando estaba en la entrada de la ciudad de la centro vial que es la parte más baja fue la más afectada puesto que el nivel del agua subió muchísimo acá justamente está Anita ella nos va a abrir las puertas de su domicilio porque quiero mostrarles prácticamente cómo está acá Anita me comentó usted que el día de ayer solamente vino para abrir las ventanas del domicilio puesto que el olor a humedad era muy intenso sí buenas noches sí la verdad que nos tuvimos que ir por lo que a esto se inundó salimos bien afectados el primer conjunto especialmente toda la ciudadela pero el primero fue más afectado entonces nos tuvimos que ir de dejar abandonadas nuestras casas porque al inicio nos daban aunque sea agua sucia pero por último ya ni agua sucia en las llaves entonces estamos completamente por la insalubridad tuvimos que salir ir dejar nuestras cosas se nos han dañado las cosas y acá prácticamente todo lo que movió así está todo he movido aquí porque nos va a tocar subir el piso de donde no había nos vemos obligados a subir el piso sí Martina te escucho Ricky un poco la duda es uno llega después de todo lo que pasó abre la puerta se encuentra con esto y por dónde empieza o sea cuántas de las cosas que ella tenía le siguen sirviendo porque me imagino que varias ya tendrán incluso que tirarlas bueno acá Anita la impresión es esta bueno abre la puerta se encuentra con todo esto por dónde va a empezar y más que todo saber qué cosas todavía sirven porque no sé si este ropero todavía sirva si es que se mojó a qué se le dañó se dañó un ropero se ha dañado muebles se ha dañado un poco de cosas mesas de comedor todo eso entonces se ha dañado completamente todo el congelador y tengo dañado Ricky acá está la está la cocina incluso chicas sí Martín te escucho Ricky yo quería consultarte dónde está viviendo Ana que ha tenido que hacer ha tenido que ir a alquilar en otro lugar alguna familia la está recibiendo ¿Usted ahora dónde se está quedando? he tenido que pedir un lado que me ayuden ahí donde una familia estoy ahí pero ya me veo obligado a volver de nuevo a mi casa porque dije voy a ver qué está sucediendo porque sé que las aguas han bajado un poco y me encuentro con esto que ha estado hecha una sola entonces ahora me toca arreglar de donde no había me toca subir el piso porque no puedo seguir así de pronto viene otro invierno y qué va a ser de mi vida de mis hijos chicas algo que les quería comentar perdón que las interrumpas venga Anita sí muy breve les quiero mostrar esto acá están los sacos que Anita me comentó que compró porque lo que ella va a hacer es subir el nivel también tengo entendido del piso entre bueno estos pequeños muros que algunos vecinos han hecho pero acá la afectación no solamente esto quiero que vean lo de acá el agua no hay miren no hay agua acá Anita no hay agua no tenemos agua al inicio nos daba aunque sea agua sucia pero ahora ni agua sucia no tenemos absolutamente agua tenemos que estar solicitando a los tanqueros para que vengan a dejarnos un tanque de agua dos cincuenta imagínense cuántos tanqueros más o menos van a necesitar para limpiar esto muchos tanqueros muchos tanqueros si quiero unos dos tanqueros porque eso está hecho una sola Martín en su momento el tema del agua es algo también súper sensible porque en su momento nos contaban los vecinos de la zona que las cisternas se estaban contaminando de esta agua que ya prácticamente parecía agua servida ¿qué pasó con esas cisternas? además de que no tienen agua potable o sea ¿en qué estado quedaron? tenemos que volver a refaccionar esas cisternas porque se entreveraron las aguas servidas con las aguas lluvias fue un solo desastre aquí en la Ciudadela entonces estamos solicitando que los tanqueros vengan porque aquí no hay agua no hay agua absolutamente para nada y no sé no sé hasta cuándo vamos a seguir con esta tristeza que nos ha tocado vivir el alcalde el único daño que hemos hecho es en dar los votos porque ahora ni siquiera se han hecho presente entonces la verdad tenemos la esperanza de que el nuevo alcalde que ingrese pues haga algo por nosotros por la Ciudadela Centrovial El Dorado y Génesis que salimos completamente perjudicados gracias muchísimas gracias a los dos ojalá así sea estas son cuestiones también caro de larga data ¿no? porque las inundaciones no aparecen de la noche a la mañana esto es un proceso que se viene generando a través de los años y que lamentablemente no ha sido atendido lo que nos decían de la empresa pública de agua es que ellos tienen ahora que habilitar el acueducto para poder volver a dar agua en este sector a la gente por supuesto primero limpiarlo ¿no? y recuerda esas imágenes poderosas que mostramos hace un par de semanas la gente literalmente vivía con las botas puestas y en esto lo podemos ver así es bueno esto es lo que es reconstruir sobre mojada y